... Nos encontramos acá en el Cauchito Gil La esquina Corrientes, sobre ruta, un lugar donde los promeseros, a este gaucho tan querido, tan venerado, vienen a visitar, unos dejaron su ofrenda, otros simplemente la visita, un rezo, para asignarse. Es un lugar que está muy lindo, lleno de árboles, podemos ver también la parte, hay electricidad, para chafar algo, cargar el teléfono, algo que sea útil, y realmente tenemos que ver los árboles también. Hoy este día está muy lindo, un viento, no hace calor, así que está ideal para visitar. Tiene sus mesitas también para tomar mate, para comer algo, para compartir algo, tiene su barrillero. Este, aquí, está muy lindo, un lugar muy apacible, de mucha fe, tiene sus bancos también, y, me lo digo, la ruta, está sobre ruta, las banderas rojas, como caracteriza el gaucho gil. Y ahora vamos a ver un poquito, lo que tiene que ver adentro, en este galpón adentro. Pero antes vamos a ver los dibujos del gaucho gil, están bien dibujados, están, la verdad que está de una forma muy, muy linda. Y acá vemos un tallado, el gaucho gil, en una forma tamaño pequeño, gaucho gil, aquí está con la cruz. Se nota que hay velas que encienden, acá también está el conocido Salna Muerte, también que está muy venerado, en un chabomé que se llama Salna Muerte, que grabó Atilio Puchok con su voz y el acordeón de Tardagorros. Y bueno, acá está tallado, está tallado de madera, realmente me gustaría al que ve el video que nos pueda decir quién ha hecho este trabajo, este tallado, porque está muy lindo. Bueno, nuestra querida Virgen de Itatí, a quienes pedimos por familiares enfermos, por los enfermos también, a la salud de nuestra creencia, así que nuestra Itatí, nuestra mamá Itatí, como me gusta decir. Así que es un lugar donde se visita al gaucho gil. Vamos a hacer la última recorrida, recordamos, es un hermoso lugar, ahí está el árbol del gaucho y tranquila, así que realmente un hermoso lugar para la fe.